Música ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día o una excelente noche Como pueden ver en el título, el día de hoy nos dimos a la tarea de visitar un lugar muy chido, un lugar bastante cool Que como pueden leer aquí es la barca de la fe, es un templo en forma de barco y pues sin más, vamos para allá Música Música Bueno banda pues ya vamos llegando a lo que es el interior, bueno no el interior sino que afuera de la barca Esta barca fue creada del año 1974, el fundador y arquitecto de este proyecto es el parroco Arnulfo Mejía Rojas me parece Esta persona obviamente pues ya no vive y pues como pueden ver aquí atrás de mí está muy chido de verdad, está muy padre Aquí hay digamos que una breve, muy breve historia de cómo fue creado esto y se los voy a leer para que pues ustedes puedan entender más o menos el trasfondo de esto Justificación del proyecto, Jesús predicó desde las barcas, la barca es símbolo de la iglesia, instrumento de salvación, la barca es símbolo de ecumenismo Esta forma del templo era significativa para la comunidad Y aquí dice lo que ya les había comentado en el año de 1974 Lo que no les dije es que la barca, ese es su nombre, la barca de San Andrés Apóstol de Jesús, Galileo y pescador, hermano de Simón Pedro, compañeros de Santiago y Juan, hijos de Zebedeo que también eran pescadores Este primer nivel, el primer piso, la planta baja más bien, está dedicado únicamente a lo que es las misas y festividades Entonces en el segundo piso me parece que es un museo y en el tercer piso creo que hay un restaurante Entonces ahorita vamos a ir viendo pues que tiene cada piso y las cualidades que hay Ey banda, chéquense nada más, acabamos de escuchar que aquí se encuentran los restos de la persona que fundó este lugar Del parroco arquitecto Arnulfo Mejía Rojas Como pueden ver, esta es pues su lápida Ahí como pueden ver dice Arnulfo Mejía Rojas Por si tenían duda, que yo también tenía duda, esa es la persona Raza, pues ya vamos a ingresar a lo que es el segundo nivel, la segunda planta Como pueden ver aquí dice 5 pesos por persona, realmente es algo que está bastante, bastante bien el precio Para que tú puedas conocer pues este bonito, bonito lugar Pues ya estamos en el segundo nivel, donde va el capitán manejando Entonces como les había mencionado anteriormente, aquí es un museo Y había leído que todo lo que podemos ver aquí son las pinturas que el parroco dibujaba anteriormente O que llegó a usar para la construcción de tal Algo curioso que acabo de recordar es que también una de las principales ideas de este parroco Quería ser una réplica de la barca de Cristóbal Colón que era la Santa María Entonces actualmente esta barca, esta estructura terminó siendo casi tres veces más De lo que era anteriormente Entonces pues ahí hay un datillo curioso Y como era de esperarse pues el señor, el parroco, el arquitecto Arnulfo Mejía Tiene aquí su estatua Que lo podemos observar Y pues aquí yo traté de leer que decía pero aquí es el bro, el bro Mejía Bro Mejía, gracias Pues vamos ascendiendo poco a poco Como pueden ver aquí, aquí la vista está demasiado, demasiado chida Pero como pueden ver aquí se asimilan pues las velas Hasta allá podemos ver el que asimila un faro Pues ustedes pueden ver que aquí hay muchas pinturas Porque es lo que hay, puras pinturas Y pues obviamente tienen su descripción Como por ejemplo esta me lleva mucho la atención Es el martirio de Cristóbalito Santa María Atlihuetsia Oleo Tela, autor anónimo De 1975, perdón Pues vamos a ir de rápido a lo que es el faro Vamos a ver Y ahí llegamos a la punta A la punta del barco Como pueden ver aquí Hasta incluso hay una Quien sabe que sea La neta Como pueden ver Imagínense que nos van a caminar hasta allá La plancha creo que me parece Y ahí podemos ver Mucha gente viene Y pues ahí está El faro Vamos a ver si nos dan chance Entrar o algo Pero medio había escuchado que no Realmente no estoy seguro Pero ahorita nos sacamos de dudas ¡Wow! Vean ustedes como se ve desde aquí Está bastante, bastante chido Pero no Miren dice prohibido el paso Ni modo Días buenos, días malos No sé si aquí se puede pasar Pero ya pasamos Bueno, aquí está el faro Bueno banda Pues hemos llegado al final De este chulo video Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado mucho Y pues que más quieren Que nos despidamos Con esta bonita vista Con esta chula vista Y pues ya saben Si les gustó el video Pues dejen su like Compártanlo por favor Realmente me ayuda muchísimo Y pues este lugar está abierto Todos los días de la semana De 7 de la mañana A 7 de la noche Si ustedes gustan venir Pues ya saben Las puertas están abiertas Siempre, siempre Cuidando nuestra distancia Cuidando pues nuestra salud Más que nada Entonces nos vemos En el siguiente video Banda cuídense mucho De verdad Y pues ¡Chao! Vamos a escribir Una pequeña dedicatoria Para ustedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!